Ya se arrasó a aldeas enteras en Fiji, causando muertes y destrucción. El ciclón de categoría 5, la más elevada, golpeó el jueves por la noche a Banu Alebu, la segunda isla más grande del país, cuyo primer ministro denunció de nuevo el vínculo entre el calentamiento global y los fenómenos devastadores. Compañeros filianos, la tormenta está pasando. Ha salido el sol y todavía estamos aquí. Debido al cambio climático, estas tormentas pueden ser cada vez más fuertes, pero nunca serán más fuertes que nosotros. La resiliencia está en nuestros huesos. Nos recuperaremos, reconstruiremos, demostraremos ser más fuertes que Yasa. La tormenta ha provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de energía antes de alejarse del archipiélago por el sureste del viernes y perder intensidad. Los socorristas intentaban llegar a las zonas más afectadas para evaluar los daños. Varias ONGs habían almacenado ayuda de emergencia en Fiji para anticipar los estragos de la temporada de ciclones, que dura hasta mayo. Yasa es el tercer ciclón de categoría 5 que azota el archipiélago desde 2016.